a un joven de oficio obrero en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Con información e imágenes del imparcial de Chiapas. Lamentable lo que sucedió el pasado lunes dos de diciembre en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Antonio Villalta de dieciocho años es el nombre de la víctima que perdió la vida al ser arrollado la mañana del pasado lunes dos de diciembre en el kilómetro ochenta y nueve más doscientos del tramo carretero San Cristóbal Teopisca. Elementos de la Policía Federal acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y al entrevistar al encargado de la obra señaló que se mantenían trabajando sobre un tramo carretero en donde para trabajar pusieron conos de prevención pero alrededor del mediodía un automóvil tipo volteo de color blanco sin placas de circulación no respetó los señalamientos y arrolló totalmente a Antonio. El conductor de la pesada unidad quien presentaba grados de alcohol fue detenido por los propios trabajadores. El conductor de la pesada unidad quien presentaba grados de alcohol fue detenido por los propios trabajadores. Sin embargo, unos treinta indígenas de la comunidad del aguaje bajaron a rescatar al infractor, mismo que fue arrebatado de las manos de los trabajadores para luego esconderlo en dicha comunidad de donde al parecer es originario. Al igual que la pesada unidad, pese a que el conductor del volteo quien se dijo es trabajador de Efraín Pérez venía con un grado excesivo de alcohol, este fue rescatado con toda impunidad ante la mirada de elementos policíacos que no pudieron contener a los indígenas del aguaje. ¡Gracias!